Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal un episodio más del Forest Green Estamos jugando ya en la primera división de la Premier League muy difícil de momento Necesitamos hacer una contratación más para tener nuestro equipo listo Para ver si nos podemos meter entre los primeros tal vez ir a Champions Europa League Aún no lo sabemos pero he estado leyendo todos los comentarios que me han dejado Y he encontrado un defensa que podemos fichar con los 20 millones que tenemos Así es amigos para quienes recuerdan este es nuestro equipo Estamos en defensa con Tomiyasu y este que está bastante cojo Y luego el nuevo campo ya más fuerte Este es el equipo de primera división Y les he pedido a ustedes que me recomienden que jugador podría ser bueno para la defensa Y está bueno Camara que lo estamos negociando a cambio de advíncula Pero van a pedir mucho dinero y solo tenemos 20 millones Tienen todos los jugadores que tengo por aquí que estoy mirando Este sacaría súper bueno Todivo no lo estamos investigando pero tiene una cláusula de 14 millones Podría venirse por 14 millones Me dicen ustedes que por qué no los investigo Porque es que todos los jugadores que tengo los tengo ocupados Porque es que miren el montón de gente que tengo Estos son los baratos, defensas baratos para revulsivo O sea vale 350 mil dólares es muy barato Miren acá hay otro colombiano barato Ahí está vale un millón de dólares Lo podríamos fichar Upamikano me lo han recomendado muchísimo Pero no sabemos cuánto vale Lo estoy investigando A Zagadou también me lo recomendaron Pero vale más de 40 millones Imposible solo nos quedan 20 Jerry Mina también Pero este se ha cambiado apenas al levante O sea es nuevo No se va a cambiar nuevamente Así que pues nada Jerry Mina no puede ser Este amigos Malanzar podría ser el jugador que fichemos Tiene 23 años Va a subir sus stats Y el valor es 20 millones O sea el valor es 19 Pero podemos ofrecer entre 20 y 23 Y luego también está por aquí Edson Álvarez Que lo estamos investigando No Y tenemos un montón de jugadores amigos Para poder fichar Pero no hay dinero 23 millones tenemos en estos momentos Muy poco dinero Vamos a avanzar un poco Se vienen partidos de la Premier Hoy nos vamos a jugar Los tres partidos que tenemos Los vamos a jugar Porque son partidos muy difíciles Tenemos partido contra el Watford Primer partido del día Bueno vamos a ver como llegamos Creo que vamos a llegar en buenas condiciones Vamos a jugar este partido rápido Contra el Watford Vamos a sumar nuestros tres primeros puntos El Watford ha empatado su primer partido Apenas estamos en el segundo partido de la liga Así que aún nos queda mucho por jugar Va a ser muy largo esto Estamos en la casa del Watford Partidazo tenemos hoy de visitantes Uy se viene Tami Abraham Buen paso para Dolberg A ver si recuperamos ahí Oh que pase Tami Yasu Todo tuyo El centro Ven con la salva El primero Y la salida No tenemos equipo Pues como corre ese Ucure Está chetadísimo amigos Está chetadísimo compañero Ok Alguien que acompañe Plata sigue corriendo hermano Plata sigue corriendo Ahí está Plata Buena jugada Se mete Plata El enganche Saca dos Plata La Roca Sánchez se quita No Pero por qué no Venga a trozar Ey Ucure No 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 Puede ser posible amigos Hemos visto Bueno como corre Como corre compañero Tami Abraham intenta Lo que no me cae en la mente Es que los jugadores de este equipo Corran tanto la verdad Vamos a matar a ore Tómalo a tu compañero Oh Aquí Es aquí Es aquí Es una pared indefensa Y ahora vincula Por favor de la vega Por favor de la vega Ahí está amigos De la vega Uh que buena jugada La Roca Oh penalti No sé qué pasó ahí amigos No sé qué pasó Christensen Es el defensa aquí Este creo que es del Chelsea Te viene lo que no se puede fallar Ahí estaba Uy si le pegaban a Alexander Webber Su director técnico Enfurece Y es el momento Y que se venga adelante Nuestro equipo El portero A ver si le podemos engañar Bien Vamos Solo a cero amigos Primera Llegada y cubo de penalti Fallan Amigos Están cojos No este lateral Este lateral ¿Quién es? Usain Bolt amigos No 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 De la vega Es el hombre más rápido de mi equipo Y lo alcanzó En menos de nada hermano De la vega La Roca Sánchez Viene el área Falta Es que aquí me entra con todo Uy amigos Takefusa Es que aquí Siempre me mueven el portero Súper bien Y Es muy difícil marcar Ahí está el golazo Sácalo Oh Si señores La pelota quieta de cubo Es increíble Ahí está Haciendo un poquito de magia cubo Y casi llega el portero O sea Si cubo no cobra Como cobra los tiros Me la tapan Es que los cobra perfectos Pero no salta la defensa Y tómalas Muy agresiva la defensa Ya cometieron un penalti Luego una falta al borde del área A lo largo de la Roca Sánchez Truzar Que gran pase Que le ganamos Uy Bien 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 ¿Eh? Uy Que enganche No Que gol Que falso Lo sabía que tenían que complicarnos el partido Al final Un 2 a 1 Se pone esto ¿Quién es que partió así? O sea miren Le intento quitar la pelota Toca atrás Le aguantamos Le persigo Me hace un enganche perfecto amigos Y toma el tiro Es increíble Ademola Luckman Oh bandición No me puede empatar Por favor No me puede empatar Por favor No me puede empatar Por favor No me puede empatar Venga equipo Defiende todo el mundo No le va a pegar No le va a pegar No le va a pegar No es increíble amigos Es increíble Es increíble Miran el enganche que hace Pasamos derecho Le seguimos marcando Cubriendo el espacio Eh Por favor Que clase de goles son estos Ah Me va a marcar otro ¿Qué me cuentas? Me ganan Tomamos un punto Increíble Lanzini Le niagra victoria El forest green A último momento Es increíble El gol que nos ha metido Y ni para que miramos la tabla Vamos de 14 Con 6 puntos jugados Solo hacemos 1 Y avanzamos Porque viene el Chelsea Para completar el sufrimiento Del forest green Voy por el defensa Voy por el defensa No puedo seguir Enganchar Ahí está Vamos a ofrecer Sí amigos Negociar compra Necesitamos urgente Un defensa Chetado Tiene 23 años Va a subir sus stats De a poco Espero Así que negociamos Vamos a ofrecerle Lo que vale 19 millones A ver que dice Está pidiendo 20 y el 10% Creo que lo podemos sacar por 20 Seguimos dando No es 19 19 Puede que lo dejen Creo que 19 19 millones Ok Oh Me quitó el 10% 19 y el 10% Pues vamos a negociar El sueldo con Malangzar Espero sea muy bueno El ultimate team La carta La última que sacaron Es muy bueno Espero que eso también Estamos sufriendo En la premier Nadie dijo que sería fácil Estamos ganando Contra ya los mejores 40 mil El sueldo actual Él pone el sueldo 37 mil Creo que le podemos pagar No está para nada mal 37 mil Le quitamos el bono 37 mil 500 Amigos Firma Malangzar Va a estar en el primer partido Hoy contra el Chelsea Tomiyasu y Sar Ok Nos quedaría 1 millón 700 mil dólares Que es dinero Que vamos a utilizar Para fichar jugadores Para llenar nuestras reservas Eh Pues nada No Está lesionado Está ¿Qué me estás contando? Está lesionado ¿Qué me estás contando? ¿Cuánto tiempo? Tenemos partido contra el Chelsea Es quinto en estos momentos En la primera posición El Leicester El Manchester El Arsenal Y el Spurs Qué mala suerte la verdad Ahí está Sar irá en la banca Bueno Ni siquiera puede moverse Lo dejamos ahí Partido que se jugará En nuestra casa Llueve el día de hoy Y aquí no me miran Quién está En el Chelsea Aquí está Van Leuen Nuestro lateral chetado Que lo hemos vendido Y pero aquí seguramente Va a estar más chetado ahora Porque ha pasado más tiempo Ahí vienen con Kanté Quepa en el arco Y Ruega la pelota En casa Del Forest Green En vivo del Tom Park Arena Bueno 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 Primer desmarque de plata Primer desmarque de plata Pum Decision Camisela Oh Cuánto saltó ese man Cuánto ha saltado Ah Vamos Este mano gira Oh Oh Qué me estás contando Kovasi es roja amigos Y roja directa Yo le saco roja Yo le saco roja Se le puede añadir Bueno Y amarilla Vamos Sí, 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 sí Plata Viene Van Leuen No Van Leuen Está muy chetado Le ganamos Engancha plata Sí, señores El primero Le ganamos a Van Leuen El lateral chetado del Chelsea Era jugador nuestro Tenía como 16 años Cuando lo teníamos Y lo vendimos Como por 40 millones Está muy chetado ese Van Leuen Venía Van Leuen Venía Que sí, que no Le engancho por adentro Qué jugadota El único jugador Que no puede Retener la pelota Es la Roca Sánchez Es que No gira amigos No gira Mire Como le cuesta girar Oh Canté Por favor Por favor Amigos ¿Qué es esto? Una masacre Canté amarilla Pisa la pelota Cubo Minuto 39 Control total del partido Bueno, ni tanto Ni tanto Porque este equipo Me la está poniendo Complicado Voy para ese Qué enganche Ay ¿Me vas a voltear O no me vas a voltear? Ah Qué difícil Ese grandote hermano Uy Qué gran cambio Utsu no doy Es buenísimo ese man Buen taco Aunque Este Van Leeuwen Me cuenta Van Leeuwen No Uf Qué salvada Amigos Cada vez más cerca De los tres puntos Se viene Lagar en velocidad Buena pisada Le pega No Me deja pegarle Roca Oh Manción Vamos Vamos Cinco minutos Amigos Para que sumemos Tres puntos Aquí en el Tom Park Arena Viene Trosser Sí 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 Ahí está De La Vega Sentencia el partido 2 a 0 Qué pase le ponemos Ahí estaba entrando De La Vega Y la definición Nada que hacer Para qué Ante nuestro público El día de hoy Se viene No se quieren ir Sin meter Un solo gol El Mecha Intenta Uf Que me meten El gol Este El tiro Chetado Que de ahí Todo es gol Y llega el pitazo Final De locales 2 a 0 Al Chelsea Sumamos ahora 4 puntos Nos podemos comenzar A posicionar En la liga Ahí está De La Vega El Forest Green Mantiene la porturía Embatida Contra el Chelsea Sí Y se viene el partido De La EFL Cup Contra el líder De La Liga O sea El primer partido De una vez Contra el Leicester Vamos de visitantes El único que no se ha recuperado Es La Roca Sánchez El capitán Bueno Hoy va a tener que jugar Otro jugador Vamos a poner a Adam Sigue lesionado Sar Es increíble La verdad Cuánto tiempo Es la pregunta Vienen con Morata 49 millones Han pagado por él Bueno De momento es el equipo Más fuerte De La Premier Arriba en la tabla De una Nos sueltan a los duros Amigos Ahí está Rueda la pelota En el King Power Estadion Viene Morata Persiguiendome Aquí puede ser Amigos El primer Contra Bueno Qué gran jugada La de Trozar Aquí puede ser El primero El pase atrás Y no le llega Vamos Bueno Sí señores ¿Cómo está jugando? Sí llega Sí llega Dama Sí llega Dama ¿Se entra o no Se entra? Se entra Oh La salvada Increíble Venía amigos Alexander Weaver El regén De Zlatan A ser Un Zlatan No Qué tal la tapada Es increíble Eso era gol Amigos Era gol clarísimo Viene 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 El tiro Oh Sale nuestro portero ¿Qué tiro? Por favor Diez mil en tiro Tiene Buen pase aquí Para Adama nuevamente Ok Ok Amigos Estamos rompiendo La defensa Estamos rompiendo La defensa Me la saca atrás No El cabeza De micrófono Daña a la maldita Jugada Amigos No reaccionó Le hago girar Amigos Ahí cuando le paso El balón Le hago girar Para la derecha Y no reacciona Adama sale Está en fuera del lugar Está en fuera del lugar Amigos Está en fuera del lugar 2-0 Increíble Vamos 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 Por favor Viene Loftus Check Viene la jugada Ahí Cubo Por favor Cubo Oh La clava Increíble Amigos Cubo Se puede empatar Esto 2-1 Cubo Como Méticules Venía haciendo Toda la jugada De la vega Ve a cubo Solo La controla Y toma El zurdazo De una Tengo que pegarle Más rápido Hacer los tiros Apenas me llegue La pelota Porque es que La defensa Es muy fuerte Ok 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 A vincula Corre Corre A vincula Bien Que jugador A vincula Que agilidad Hermano El pase Vamos Empata Sí señores Alexander Ya le iban alcanzando Ya le iban Alcanzando Me sorprendió La agilidad De avincular Luego el pase Que le sale Súper bien Pero ya venía Ahí el peluso Alcanzándome Pues nada Define bastante bien 2-2 Se pone el partido Y esto Bueno El Forest Green Ahora un con vida En la FL Cup Los enganches Que me hace esta gente Son increíbles Viene Morata Viene Morata Engancha Viene Morata Va el pase Para Morata Arquero En el palo En el palo Sí señores Acaba de salvarse El Forest Green Es que Esos tiros Desde ahí De la máquina Son inatajables Ya viene Venga Bueno Bueno Por favor Le dejó quieto Le dejó quieto Trozar Está Está cansadísimo Trozar Hay que soltarla Allá No 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 Espera Morata Last call Estaba vista La jugada Estaba muy vista A ver Frank Novol Gana o no gana Este puede ganar en fuerza ¡Vamos! ¡Ay! La definición ¡No! ¡No! ¡Falla! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? No me metí a la pierna No De todo ha pasado aquí De todo ha pasado aquí Hemos fallado El gol de la victoria Y en penalti Nos van a hacer trap Y nos van a ganar Se acaba el partido A penaltis Bueno Tuvimos el chance De haber ganado el partido Estamos ganando contra el mejor Amigos Contra el mejor Es que Este es increíble La verdad O sea La tapada esta No tiene nombre Por favor ¿Dónde se ven esas tapadas? ¡Oh! Primero en cobrar En el En el Lester Esperin El portero Y los demás No tienen así Muy buen tiro Pero aquí La maquina Se trampa Viene ¡Oh! ¡Si la adiviné! Tiene 20 En tiro de penalti Y la cobra como Como Leo Messi La cobra A ver ¡No! Me la tapa Me la tapa Amigo Me la tapa Amigo Me la tapa ¡Venga! Ahí está Estamos con vida No más Tiros al centro Y la ciudad Amigos Es imposible La tiro a los lados Venga Otra vez La tapamos Por favor Venga Gonzalo Plata No la voy a tirar Al centro Es que Si le muestro Para donde la llevo Uff Pensé que se iba a tirar Empatamos la serie Viene Kole Todas para la izquierda O para la derecha Todas para la izquierda Si señores Todas para la izquierda Ok Alexander Weber Alexander Weber Vamos Engañando al portero Engañando al portero La podemos tapar Viene Conan Va para la derecha Se la come Conan Se la mete Clasifica Oh amigos En los pies de Frank Nol Para hacer historia Para convertirse En leyenda En el forest green Hay nervios Hay nervios No 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 La estoy cagado yo Oh Se la come Se la come El comisario de micrófono Ahora en los pies de avíncula Para ser el héroe El público Se come las uñas Amigos Se para mal Se para mal El portero Lo hubiera cobrado Arriba el rincón Lo hubiera cobrado Arriba el rincón Voy a perder Es increíble Es increíble Amigos De la vega Bien Bien Estamos con vía Estamos aún con vía Bien De la vega Viene Under No Lo panenca Lo panenca Hermano Viene Adama Por favor Adama Mete el maldito gol No Este man Es increíble Amigos Es increíble ¿Estuvimos para ganar? Se lamenta Adama Bueno Se lamentan Todos los que fallaron Uy Iba bien cobrado Por favor O sea Mejor cobrado No lo puedo haber cobrado Adama Y es que ahora han cambiado Los penaltis Ahora es más difícil Creo yo Pues nada Ahí está Nos tuvo contra Se puede decir Que hemos perdido Ante el mejor El Leicester Supera el Forest Green En penales dramáticos La derrota en penaltis Del Forest Green Roberts Frente al Leicester Será un recuerdo doloroso Para Pekerman Y su equipo Que necesita recuperar La confianza Ahora El Forest Green Debe concentrarse En ganar La FA Cup Si quieren más videos Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos